Buenas noches, buenas noches gente querida. Por fin llegó esta noche tan esperada, la veníamos anunciando desde la semana pasada. Va a ser la primera de tres jornadas excepcionales porque es la primera vez que estamos haciendo este ejercicio con Sousa Infanta, acá yo, Magui Talavera, un ciclo de charlas con nuestra querida historiadora Paula Peña. Ella es directora del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y ustedes saben, yo uso y abuso de Paula y la convencimos, no nos costó mucho también, de que nos regalara tres noches, una hora, un poquito más. Tal vez va a depender mucho de cómo corra esta conversación, que nos regalara estas horitas pensando en Santa Cruz, pensando que nuestro mes aniversario, recordando por supuesto que está cerquita ya el 24 de septiembre, para que hablemos más de historia de Santa Cruz. ¿Y por qué? Paula sabe, y se lo he comentado, cada vez que hablamos, que contamos con ella para refrescar nuestra memoria histórica, la gente me pide más y más. En septiembre decidimos dedicarle por completo a las conversaciones que tenemos de lunes a viernes en Facebook Live a este tema, a Santa Cruz, y arrancamos el 1 de septiembre, Paula se va a acordar con Paula Peña, por supuesto, porque nos parecía que era lo ideal, y ahí hubo mucha presión, muchos pedidos para que repitiéramos. Y dijimos, ¿por qué no hacer un ciclo de tres noches para que podamos abarcar de la mejor manera posible estos más de 200, 210 años en realidad desde el primer grito libertario, 24 de septiembre de 1810? Y la convencimos. Así que hoy, martes 15 de septiembre de 2020, acá desde Santa Cruz de la Sierra, temperatura bellísima, 22 grados, tenemos la dicha de arrancar este ciclo, la hemos compartido en tres etapas, como le decía, esta primera, vamos a hablar, uy, se me atoró la lengua, vamos a hablar de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Hemos dividido en tres periodos, porque Paula ha sabido ordenarlo muy bien, mañana, en la misma hora, a la misma hora, perdón, vamos a tener otra jornada, ya vamos a hablar de la colonia, la república, y la tercera jornada, que va a ser espectacular el jueves, vamos a hablar de 100 años que nos separan entre 1920 y 2020, que es un periodo, yo creo, riquísimo también en la historia de Santa Cruz. Querida Paula Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros, te saludo y te agradezco no solamente a nombre mío, sino también de Aneta Infantas, de Miguel Ángel Sousa, que hemos juntado nosotros nuestras capacidades y nuestro entusiasmo para que esta jornada que arrancamos hoy sea extraordinaria. Buenas noches, Magui, un saludo a Miguel, otro a Ana, y por supuesto, la agradecida soy yo, porque a mí me encanta hablar de lo nuestro, y bueno, si a la gente le gusta escuchar, con muchísimo gusto, hablamos de nuestra historia, porque nuestra historia, pues, no se la enseña, ¿no? Entonces, como no se la enseña, se la conoce poco, y a veces se desconocen hechos que son importantísimos para entender nuestro presente, ¿no? Porque todo lo que tenemos hoy es producto del pasado, ¿no? Y no se trata de mirar el pasado con nostalgia, sino de aprender de ese pasado, ver qué hemos hecho, qué, hacia dónde vamos, ¿no? Como cruceños, y sobre todo, como un proyecto que sí creo que existe, aunque algunos digan que no existe el modelo cruceño, que no existe el proyecto cruceño, yo sí creo, soy de las que sí cree que existe, y que a partir del estudio de la historia, de esa larga historia nuestra, vamos a poder encontrar algunos elementos que se van repitiendo a lo largo del tiempo, y que van configurando, ¿no? Entonces, yo quiero aclarar que hay cosas que están en la memoria histórica de la gente, en la memoria colectiva, la gente lo sabe, aunque no sabe por qué lo sabe, pero lo sabe, que no necesariamente es igual a la historia como disciplina científica, ¿no? La historia que nosotros contrastamos datos y vemos, ¿no? Entonces, a veces incluso se repiten, hoy día vamos a hablar un poquito de Diego Mendoza, se repiten mitos que no son ciertos o que se los entiende equivocadamente, ¿no? Entonces, si podemos ayudar en algo a que los cruceños y cruceñas se conozcan un poquito más a sí mismas, a sí mismos, y sepan hacia dónde podemos ir y qué es lo que debemos construir para el futuro, pues es un gusto, ¿no, Marí? Y claro, con vos hablamos el día 1 de septiembre sobre el proceso de la guerra en la independencia, así que, para los que ya vieron eso, no vamos a repetirlo, hoy está pensado en ver la historia de la gobernación de Santa Cruz. A mí, bien que lo pusiste en el título, las características coloniales, no me gusta mucho hablar de la historia colonial, porque tiene toda una carga negativa. Me gusta hablar de la historia de la gobernación, así que vamos a hablar de la historia de la gobernación y después vamos a hablar de la historia del departamento mañana y pasado. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, Paula, Paula va a tener un tiempo, varios minutos, para que nos haga una presentación. Yo ya estoy acompañando, la gente ya está mandando saludos. Jorge Landívar está ya viendo, Chila López dice qué belleza, Maggie, es bueno que aprendamos más de nuestra historia. Fabiola Quevedo también, Sonia Dayán, siempre es un honor escuchar a la licenciada Paula, agradecida siempre por todo lo que nos transmite. Tatiana Quiroga, ya hay mucha gente. Luz Mónica dice mi profe, que está conectada, mi querida Lucía Balcázar. Así que prepárense, escuchemos a Paula. Si tienen dudas, si tienen algún comentario, ahí está también Miguel, ya está compartiendo, van a ir saliendo los mensajes a pie de pantalla. Adelante, mi querida Paula. Ya, muchas gracias, May, y las preguntas que las vayan mandando y las vamos resolviendo al final. Empezamos. Muy bien, historia entonces de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Antes de eso, este es un mapa que lo he sacado de libros brasileños, ¿no? Estos son los libros con los que se estudia en Brasil, pero lo que quiero mostrar aquí es el camino del Peabirú. Poco se conoce este camino. Ese es el camino que los pueblos indígenas de las tierras bajas realizaban para llegar a las tierras altas y conseguir metales. Por eso dice camino de los indígenas para obtener metales. Este es fundamentalmente el camino de los indígenas guaraníes, pero se han evidenciado otros caminos. ¿Qué es lo que querían los pueblos de la América prehispánica, antes de la llegada de los españoles, estaban hambrientos de metal, buscaban metales? Entonces, ellos ya iban abriendo estos caminos para intercambiar metales con los pueblos que tenían metales, ¿no? Entonces, ahí tenemos el camino principal del Peabirú, que se inicia en el Océano Atlántico, que tiene diferentes vías, que pasa fundamentalmente por el territorio cruceño. El profesor Oscar Tonelli tiene un libro, El Peabirú Chiquitano, porque es otro ramal que no lo tengo aquí pintado, digamos. Pero lo que se trata es que nos demos cuenta de que sí había una relación entre los pueblos que no tenían metales y los pueblos que tenían metales. Los pueblos indígenas de este territorio están hambrientos del metal. ¿Por qué el metal? Porque vivía, América vivía en la edad de los metales y necesitaban metal para las armas, para las herramientas y porque significaba, de alguna manera, un mayor avance. Entonces, quedando claro que esta zona había una conexión, también quisiera aclarar un tema que para mí es fundamental para entender el proceso del que vamos a hablar. En la zona andina de la actual Bolivia, en la parte de Chile, un poco de Argentina, el Perú, parte de Ecuador, existía el Imperio Inca. El Imperio Inca era lo que llamamos los historiadores la América nuclear, donde había un imperio conformado por los Incas, que eran quechua hablantes, que dominaban todo este territorio, y fuera del territorio del Imperio Inca existían todos estos pueblos, todos estos pueblos, que no tenían ni unidad política ni unidad lingüística. ¿Qué significa esto? Que habían muchísimas naciones de pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua, con su propia cultura, con sus propios jefes, y no había unidad política, no había un gran emperador, a diferencia del Imperio Inca o del Imperio Azteca en América Central, digamos, en lo que va a ser América Central y el México actual, ¿no? Entonces, es importante entender que en todo nuestro territorio, que se llama la América Marginal, le dicen algunos historiadores, viven distintos pueblos con distintas lenguas, con distintas culturas, con distintas religiones, donde no hay un gran emperador. Y esto va a marcar entonces la diferencia en el proceso de la conquista. Vamos a ver, aquí tenemos un mapa, todos estos mapas los ha elaborado Carlos Sirvián, él tan gentilmente los elabora, yo se los pido para mis clases, porque a mí me gusta mucho trabajar con mapas para que nos ubiquemos, ¿no? Este es el mapa de América, del cono sur, ¿no? Y aquí vamos a mostrar cómo en los viajes de descubrimiento, una vez Colón descubre América en 1492, él muere sin saber que había descubierto un nuevo continente, aunque ya América Obispucio, en 1504, ya habla de que es un nuevo continente, que es un continente distinto a el Asia, donde Colón había pensado que había llegado. Y una vez los españoles se dan cuenta que es un nuevo continente, están desesperados buscando un canal interoceánico, y comienzan a realizar una serie de viajes alrededor para ver cómo llegar, porque su objetivo era llegar a la India, a la China, al Japón, o al Zipango, como yo decía. Entonces tenían que saber que encontrar ese paso. Y en la búsqueda de ese paso, ¿no? Yo me estoy acá marcando solamente la zona del cono sur, Juan Díaz de Solís entra por el río de la Plata, porque si ustedes miran, pareciera que puede ser un canal interoceánico, entra por el río de la Plata, y él ahí cree que es el canal interoceánico, y los indios los van a matar, ¿no? Él está, todos están buscando metales, los van a matar a Juan Díaz de Solís. Diez años después, es once años después, pero debo decir esto, en 1520 Magallanes descubre el estrecho de Magallanes, y ya se da la primera vuelta al mundo. En 1526 Sebastián Gavoto entra por el río de la Plata, sube por el río Paraná, y más o menos llega hasta el Bermejo, el Pilcomayo, y obtiene objetos de metal. Y este Sebastián Gavoto se lo entrega a Carlos V, rey de España. Le entrega, los primeros objetos de metal que recibe el rey de España son los que le llegan del río de la Plata, en 1526. Todavía Pizarro no ha llegado al Perú. No saben todavía la existencia del Imperio Inca. Estamos hablando de 1526. Con estos elementos, el rey decide organizar una expedición dirigida por un noble, Pedro de Mendoza, y es importante esta expedición, porque Pedro de Mendoza llega a América, no solamente viene él, no es el típico conquistador que nos enseñan en la escuela, como Cortés o Pizarro, sino que él viene con varias naves. En esas naves trae familias enteras, trae vacas, ovejas, cerdos, gallinas, semillas, porque vienen a colonizar. Es una expedición que se organiza en España. No es una expedición como Cortés o como Pizarro. Es una expedición que se organiza en España. Y este don Pedro de Mendoza viene con toda su armada, como te digo, con familias enteras. Él mismo viene con su esposa. Y viene mucha gente que después va a estar en Santa Cruz de la Sierra. Ellos van a fundar Buenos Aires, como Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire. Sin embargo, los indios los están atacando, no los dejan seguir adelante. Y él manda a una persona, Juan de Ayola, lo manda que suba por el río Paraná en busca del metal. Y este Juan de Ayola sube con otro señor que se llama Juan de Salazar. Y este Juan de Salazar funda Asunción. Y Juan de Ayola sigue más o menos hasta lo que es actualmente Corumbá. Y lo deja ahí a otro personaje importante, que es Martínez de Irala. Y Juan de Ayola llega más o menos hasta donde es hoy día Sucre. Y consigue metales. Y cuando él regresa, los indios del río Paraguay lo matan. ¿Y por qué lo matan? Lo matan pues porque tenía metales que también los indígenas querían. Muerto Juan de Ayola, ya había habido otro español que había buscado también metales, que se llamaba Alejo García. Domingo Martínez de Irala se regresa a Asunción. El gobernador Pedro de Mendoza se había regresado a España. Y el rey de España manda seis años después, en 1542, a un segundo adelantado llamado Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un conquistador espectacular. Él conquistó todo lo que es la Florida, Nuevo México, en lo que hoy es Norteamérica. Él tiene muchos libros. Es el hombre, es el conquistador más leído de la historia, porque él publicó sus libros que se llaman Naufragios, sobre la conquista de América del Norte, y comentarios sobre su llegada al Río de la Plata, y fue muy leído en su época, y sigue siendo el hombre, el conquistador más leído. Pero este Álvar Núñez Cabeza de Vaca nos interesa, porque con él viene el capitán Yuflo de Chávez. Él viene ya en una armada que desembarca aquí, en Santa Catarina, en Florianópolis, un lugar hoy día de un balneario, en esta franja roja, y ellos ya no podían venir por Buenos Aires, porque los indios de Buenos Aires no dejaban pasar a ningún cristiano, desembarcan en Santa Catalina, cruzan esta parte del continente caminando, y llegan a Asunción. Esto es importante porque van conociendo a la gente, y van conociendo los pueblos indígenas. Cuando llega Álvar Núñez Cabeza de Vaca, lo primero que quiere es saber qué pasó con Alejo, qué pasó con Juan de Ayola, cómo se puede llegar a encontrar ese famoso Tierra del Metal, suben por el río Paraguay, él llega a los Sarayes, que es más la laguna de la Gaiba, que nosotros conocemos hoy, se entrevista con muchos caciques, y bueno, le dicen que sí, efectivamente, yendo hacia el este, estaban los señores del metal. Ñuflo de Chávez era un hombre de confianza, por si las dudas, Ñuflo de Chávez era un hombre que leía, escribía, y Álvar Núñez Cabeza de Vaca era un hombre súper exigente, que le exigía a sus soldados, sus capitanes y sus generales, que escriban todos de vista, decían nada de oída, todo lo que ellos vean. Entonces este Álvar Núñez Cabeza de Vaca se regresa a Asunción, ahí tiene problemas, y lo van a mandar preso a España, y va a quedar como gobernador de Asunción Martínez de Irala, Domingo Martínez de Irala. Y Domingo Martínez de Irala organiza con Ñuflo de Chávez un viaje, este viaje que está pintado de rojo. Llegan hasta el Corumbá actual, Puerto Suárez, entran, cruzan todo este territorio, van a llegar hasta el río Guapay, que hoy día le decimos el río grande, ahí se queda Irala, y lo manda a Ñuflo de Chávez a Lima. Por lo tanto, Ñuflo de Chávez se va a constituir en el primer europeo en haber unido el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Ñuflo de Chávez llega a Lima, se entrevista con el Virrey, que en ese entonces era la Gaska, le piden que no salgan a Asunción, en Lima están con muchos problemas, y Ñuflo se regresa. ¿Qué se da cuenta Ñuflo de Chávez? Que la famosa Sierra de Plata que ellos buscaban era el Potosí. ¿Cuándo se descubrió Potosí? En 1545, y Ñuflo llega en 1548 a Lima. Entonces Ñuflo se está dando cuenta al tiro que lo que los indios le hablaban era el famoso Potosí. Entonces él se regresa, vuelve a Asunción, y ya no van a hablar más de la Sierra de la Plata, sino que van a comenzar a hablar del Dorado, del Gran Mojo, del Gran Paititi, que son estas historias que los indígenas les están contando. Muy bien. Entonces, Ñuflo de Chávez se regresa a Asunción y comienza a organizar una nueva expedición. Irala se muere y en 1558 Ñuflo de Chávez organiza a su costa, él mismo se paga, él y sus capitanes, una expedición. Esta expedición sale de Asunción, ¿no? Y va a llegar hasta los Sarayes, como ahí las ven las lagunas. En los Sarayes, Ñuflo de Chávez, se entrevista con los caciques, y los caciques le dicen, usted tiene dos posibilidades de encontrar a los hombres del metal. La primera posibilidad es, vaya, dice, hasta el río Grande Huapay, cruce la cordillera y ahí va a encontrar usted el candire. La otra posibilidad le dice, cruce a los indios que se llaman Chiquito, pase a los indios que se llaman Timbúe y va a llegar a los Mojos. Esos son otros señores del metal. Entonces, Chávez... Se da cuenta que el candire viene de Condori. Condori era un enviado del Inca que estaba en Saipurú, que cuando él fue en su primer viaje, él lo ve preso, era preso de los chiriguanos. Ahora vamos a ver quiénes son los chiriguanos. Entonces, Ñuflo de Chávez dice, bueno, que decide ir al Dorado o al Gran Mojos. Sale de los Sarayes, intenta él cruzar a los chiquitos, no puede con los chiquitos. Los chiquitos tienen unas flechas envenenadas con hierba. Entonces, Ñuflo de Chávez va a llegar hasta aquí, hasta donde hoy es San Ramón, más o menos, y su expedición se parte. La mitad decide regresar a Asunción y él decide ir otra vez al Río Grande, donde están sus amigos, los chiriguanos y los tamacosi, para que les ayuden a vencer a los chiquitos. Sin embargo, cuando llega Ñuflo de Chávez, funda una pequeña ciudad que se llama Nueva Asunción, a orillas del Río Grande, y de ahí se sabe que hay un español más abajo, que era Andrés Manso, que era mandado por la audiencia de Charca. Entonces, se entrevista con Andrés Manso, y Andrés Manso le dice, yo estoy aquí en nombre de la audiencia, y él le dice, yo estoy aquí en nombre del rey, pero como Chávez ya había estado 10 años antes, por lo tanto, Chávez tenía más, mayor presencia, decide Chávez irse a Lima, en Lima, ese es su segundo viaje, se entrevista con el virrey, y el virrey decide crear el 15 de febrero la gobernación de Mojos. Inicialmente se llamaba Mojos, porque ellos estaban convencidos de que iban a descubrir desde esta gobernación el famoso Mojos. Con esta creación de la gobernación, llega Ñuflo de Chávez, le informa a Manso, y Manso no le queda más que irse hacia el río para Petit. Toda la zona iba a ser ahora de la gobernación de Mojos. El virrey nombra a su hijo como gobernador, pero su hijo a su vez era gobernador de Chile, por lo tanto queda Ñuflo de Chávez como teniente de gobernador. Llega a esa nueva Asunción, le cambia de nombre, porque ya no podía llamarse nueva Asunción, porque era una nueva gobernación, independiente de la gobernación del Paraguay, y le llama La Barranca. Y una vez estando él en el Huapay, en La Barranca, manda a su gente por el río grande, por el río Huapay, a que vayan a descubrir los Mojos, y él va y funda Santa Cruz de la Sierra, la vieja, a orillas del Sutós, a los pies del Turubó, en el territorio de los indios llamados Gorgotoquis. Esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra iba a quedar a una distancia equidistante, digamos, de Charcas, a unos 700 kilómetros, y de Asunción, más o menos, a unos 800 kilómetros. Por lo tanto, Ñuflo va a fundar Santa Cruz de la Sierra. Es bueno acá que entendamos que en este territorio de Santa Cruz de la Sierra, como les decía, no había unidad lingüística ni unidad política. Ñuflo funda en el territorio de los Gorgotoquis. Pero en toda la zona, esta zona del Parapetí, están los Chiriguanáes, que son guaraní hablantes. Los Gorgotoquis hablan Gorgotoquis, en la zona del río Huapay están los Tamacosi, más al norte están los Chiquitos, y más al norte hay un sinnúmero de pueblos. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que, a diferencia de Pizarro, que acabó con el emperador, tanto con Atahualpa, que además había matado a su hermano Huasca, aquí no hay un emperador. Por lo tanto, Ñuflo de Chávez tiene que desarrollar una política de negociación permanente con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no lo ven a Ñuflo de Chávez como lo ven ahora, como nos dicen, no, es un invasor. Ellos lo están viendo como una ficha más, como una persona más, como un grupo humano más en el territorio que se están disputando para dominar. Entonces, los Chiriguanáes están aquí en la cordillera de los Chiriguanáes, los Chiriguanáes ya le digo son guaraníes, aquí están los Gorgotoqui, los Chiquitos, los Tamacosi, los Mojos, aquí están los Itatines, los Huaycurú, los Payahuas, cada uno con su propia lengua, aquí los Zamucos, que son los actuales Ayoréos. Entonces, la política de Ñuflo de Chávez es una política de la alianza. Si la conquista del Imperio Inca de la zona andina es una conquista vertical, llegan los españoles, dominan al Inca, se quedan con su imperio, con sus amigos, con sus enemigos, con sus impuestos, sin embargo, la conquista del territorio del Oriente Boliviano es una conquista horizontal, porque Ñuflo tiene que estar negociando permanentemente su presencia en el territorio. Entonces, quedando claro, no hay unidad lingüística, no hay unidad política, por lo tanto, hay que negociar. Ñuflo era un hombre absolutamente negociador, él estaba en permanente contacto, era muy respetado, su política era muy respetada por las poblaciones indígenas, eso se nota a lo largo de todos los documentos que existen, no solo en Santa Cruz de la Sierra, sino también en Asunción, entonces, estamos viendo que se va a dar un proceso distinto. Muchos intentan decir que no es así, pero basta con que lean un poco más los documentos para que lo puedan ver. Muy bien, ¿qué motivaba? Santa Cruz de la Sierra se convirtió entonces en el punto de partida para encontrar el famoso dorado o mojos. Ni bien llega Ñuflo de Chávez y funda Santa Cruz de la Sierra que lo hace en febrero, el 7 de junio de ese mismo año organiza su tropa y se va por tierra, voy a volver a este mapa, en busca de los famosos mojos, ¿no? Está él permanentemente viajando, moviéndose en busca de esas tierras. Por lo tanto, la búsqueda de los mojos, del gran Paitití, del dorado, del rey blanco, de esos mitos, va a ser el leitmotiv de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Muy bien, los cruceños están buscando estas riquezas que son más imaginadas que reales en realidad, ¿no? Y en la búsqueda de riqueza llegan a las minas de Itatín. Las minas de Itatín son actualmente unas minas que se encuentran cerca de San Juan de Taperas y de Santo Corazón. Las minas Don Mario, creo que se llaman en la actualidad, son explotadas y estaba llegando Ñuflo a las minas de Itatín y los itatines lo matan, ¿no? Lo matan a Ñuflo de Chávez y el cabildo de Santa Cruz de la Sierra lo elige como gobernador a su cuñado Don Diego de Mendoza. Y Diego de Mendoza va a gobernar Santa Cruz de la Sierra en tres años, de 1568 hasta fines de 1572, cuatro años casi, va a ser el gobierno de Diego de Mendoza. ¿Por qué es importante que te digo qué es el cabildo? Ñuflo de Chávez ni bien funda la ciudad, era la capital de una gobernación y al ser la capital de una gobernación tenía un gobernador, el gobernador era puesto por el rey, pero también había el cabildo que es el poder local, el poder de los vecinos, cada primero de enero se elegía al cabildo. Si el gobernador moría sin dejar un sucesor, el cabildo tenía la potestad de nombrar un nuevo gobernador y efectivamente el cabildo nombra a Diego de Mendoza. Le mandan este nombramiento al virrey, el virrey lo acepta, pero en 1569 llega un nuevo virrey que se llama el virrey Toledo y este virrey Toledo él quería formar un estado español fuerte y quitarle el poder a los conquistadores porque sabía muy bien que los conquistadores pues habían sido los grandes sacrificados en conquistar estas tierras para su majestad. Entonces, cuando sabe que Diego de Mendoza está de gobernador, decide nombrar él a un nuevo gobernador, a el gobernador Pérez de Zurita y lo manda a Santa Cruz de la Sierra. Él llega a finales de 1572 a Santa Cruz de la Sierra y bueno, viene con unas instrucciones claras. ¿Cuáles eran esas instrucciones claras? Dejar de buscar las minas, dedicarse a defender charcas, charcas o lo que es hoy sucre, de los ataques de los chiriguanais, hacerle la guerra a los chiriguanais a propio costo de los cruceños, abrir un camino al río Paraguay, abrir un puerto y esto va a traer un conflicto de interés. Entonces, acá yo puse la tensión entre el proyecto cruceño y las autoridades del virreinato y la audiencia. Tanto el virrey como la audiencia quieren que los cruceños sean simplemente unos protectores de la explotación de minerales de Potosí y por lo tanto proteger también a charcas que frenen a los chiriguanos. Los chiriguanos son amigos de los cruceños pero están atacando a los españoles de charca porque esa es la política también. Los indígenas están jugando su propia política también. Entonces, ahí hay una tensión importante. En julio de 1573 Diego de Mendoza lo mete preso a Pérez de Zurita justamente porque eran dos proyectos distintos. Lo manda donde el virrey y va a quedar gobernándose Santa Cruz. Esto va a provocar que el virrey se enfurezca, mande el intento de negociar con Diego de Mendoza para que Diego de Mendoza deje de ser gobernador y va a mandar a su ejército liderado por Paniagua de Loaiza para enfrentarse a Diego de Mendoza. En Santa Cruz van a estar fraccionados. Por un lado van a haber los que apoyen a Diego de Mendoza, por otro lado van a haber los que apoyen a el gobernador Huido, digamos, ¿no? Entonces, hay una tensión en Santa Cruz, un enfrentamiento entre cruceños y finalmente lo van a tomar preso a Diego de Mendoza y en enero de 1575 le van a cortar su cabeza en Potosí, ¿no? Y el Virrey Toledo como manera de golpear a los cruceños vuelve a nombrar a Juan Pérez de Zurita como gobernador y Juan Pérez de Zurita va a intentar ya no solo acabar, digamos, con el tema de Mojo, sino trasladar Santa Cruz que estaba ya en Chiquito a una zona más cercana a Charcas para poder controlarlos mejor y sobre todo para controlar mejor a los chiriguanos, ¿no? No lo va a lograr los cinco años, los segundos cinco años de gobierno de Pérez de Zurita son un desastre, no logra nada, va a tener la oposición permanente de todos los cruceños cuyo objetivo era, pues, descubrir los Mojos. Sin embargo, perdón, ahí debería decir 1580, el Virrey nombra a un nuevo gobernador que se llama Lorenzo Suárez de Figueroa. Lorenzo Suárez de Figueroa a su vez era pariente del Virrey, pero era un hombre que llegó a Santa Cruz de la Sierra y va a dar, va a estar a favor del proyecto cruceño. En este mapa yo tengo las principales, las únicas ciudades, perdón, fundadas en el siglo XVI. Como te dije, aquí está Santa Cruz de la Sierra, Andrés Manso había fundado una pequeña ciudad, Santo Domingo de las Nuevas Riojas, pero a los pocos años de su fundación los chiriguanos la quemaron. Después de la rebelión de Diego de Mendoza, aquí está la plata para que se ubiquen, que es la ciudad de Sucre. Los chiriguanos, que eran los dueños y señores de esta cordillera, atacaban la plata, atacaban Potosí, que está por aquí. El Virrey intenta frenar a los chiriguanos, le hace la guerra a los chiriguanos, los chiriguanos lo derrotan al Virrey y quería trasladar a Santa Cruz más hacia el río Grande Huapay porque estaban más cerca para atacar a los chiriguanos. No lo logra, entonces va a fundar Cochabamba en 1575, Tarija en 1574 y Tomina en 1575. Estas tres ciudades se fundan con el objetivo de detener los avances de las naciones indígenas hostiles. Santa Cruz de la Sierra está aquí, sigue buscando. Lorenzo Suárez de Tigueroa enganchó inmediatamente con el proyecto cruceño y los primeros diez años de su gobierno él se gasta no sé cuánto dinero de su fortuna intentando llegar a mojos por tierra. Él va a ser el que traiga a los a los padres jesuitas. Él había sido educado por los padres jesuitas y en 1587 llegan los jesuitas a Santa Cruz de la Sierra. Esto es importante porque los jesuitas aprenden inmediatamente tres lenguas la chirihuana la chané y la gorbotoqui y comienzan un proceso importantísimo de evangelización. Después de diez años y de gastarse más de cuarenta mil pesos de su fortuna este Lorenzo Suárez de Figueroa decide una estrategia más que fundar San Lorenzo a orillas del río Grande Huapay. Alguna gente dice San Lorenzo se fundó para acabar con Santa Cruz. No, señores. San Lorenzo se fundó con el único objetivo de buscar una nueva entrada hacia Mojos una entrada por agua una entrada navegable porque el proyecto cruceño era alcanzar estas tierras riquísimas donde se encontraba el gran Mojos y el gran Paititi. Él funda San Lorenzo a orillas del río Grande Huapay a los dos meses la traslada al otro lado en una zona conocida como Cotoca y a los cuatro años en 1595 la traslada sobre el río Piraí donde nos encontramos nosotros actualmente. entonces por un lado Lorenzo Suárez de Figueroa un político que gobernó Santa Cruz por 15 años satisface a los cruceños en su búsqueda del Dorado por agua ahora porque se habían agotado las instancias por tierra y por otro lado va a dejar tranquilos a las autoridades superiores porque desde San Lorenzo podía atacar mejor a los chiriguanos. Lorenzo Suárez de Figueroa no ataca a los chiriguanos. Lorenzo Suárez de Figueroa tiene una política de conciliación de negociación y él decide nombrar a un cacique chiriguanos como el capitán grande de la cordillera. Todo lo que hoy día son los valles cruceños que nosotros decimos Valle Grande Manuel María Caballero Florida esos eran todos territorios chiriguanos los únicos amos y señores que habían acá son los chiriguanos los quechos van a llegar con la república. Entonces estos chiriguanos negocian y se llevan muy bien con Lorenzo Suárez de Figueroa como se habían llevado por supuesto con Ñuflo de Chávez pero no se llevan también con la plata o con estos otros porque les están entrando a robar metales les entran a robar a sus indios de servicio les entran a robar a sus negros esclavos. Ante esta situación Santa Cruz se va a convertir en permítanme en una sociedad de frontera. Frontera contra las naciones nativas hostiles fundamentalmente los chiriguanas no hostiles contra los cruceños hostiles contra Charca y frontera contra el imperio portugués. ¿Qué va a hacer el imperio español? Ante la situación de que no puede destruir a los chiriguanos tiene una política que hemos dicho la política del apaciguamiento y la evangelización. Si no funciona la guerra los cruceños no están dispuestos a perder a sus aliados chiliguanos con la guerra y entonces no queda más que fundar ciudades. Van a fundar la primera ciudad que fundan es Jesús de los Monteclaros y los Caballeros lo que hoy conocemos del Valle Grande como Valle Grande Santa María de la Guardia o Comarapa Chilón de Nuestra Señora de las Reglas Saipina del Ángel Custodio y el Valle de la Purísima Concepción de Zamaipata. Si ustedes se fijan todo este territorio van a fundar ciudades además de la villa del río Pizuerga Misque y Aiquile todo este territorio fundado fundamentalmente por cruceños porque además es una ruta que les permite el comercio con la plata. Y a finales del siglo diecisiete se van a ver fundado primero las misiones de Loreto Trinidad y San Ignacio y Mojo y las misiones de San Javier San Rafael San José y San Juan Bautista en Chiquito. Y aquí me voy a detener un poquito porque yo les había dicho que desde mil quinientos ochenta y siete los jesuitas están en Santa Cruz de la Sierra acá dice San Lorenzo San Lorenzo Santa Cruz de la Sierra y desde ese momento ellos están con sus misiones evangelizadoras pero no es que uno evangeliza de un día para otro han demorado casi cien años desde su primer llegada hasta esta zona en mil quinientos noventa y cinco hasta fundar estas misiones mil mil seiscientos ochenta y cuatro Loreto y mil seiscientos noventa y uno San Javier ya Lorenzo Suárez de Figueroa yo no lo mostré se me pasó había fundado un pequeño pueblo aquí donde es ahora San Ramón que se llamó Santiago del Puerto pero los indígenas no sobrevivió después fundaron otro pueblo llamado San Francisco de Alfaro y cuál era el objetivo llegar a Mojo por el río San Miguel que hoy día se llama San Julián y aquí ya se llama Itonama entonces por un lado esta política de apaciguamiento contra los chiriguanos y por otro lado una política de evangelización hacia los chiquitos y todos los pueblos en Mojo pero estas políticas también tienen otro sentido que lo vamos a ver un poco más adelante el hecho de que Santa Cruz de la Sierra hubiera salido de chiquito y la hubieran obligado a trasladarse a San Lorenzo porque van a haber otras traslaciones va a abandonar este territorio y esto va a hacer que los portugueses que están de este lado del río Itene y de este lado del río Paraguay comiencen a entrar hasta Santa Cruz de la Sierra incluso en 1637 atacan a los cruceños en el mismo río grande ¿no? y en 1696 atacan la misión de San Ra Javier pero son derrotados por el ejército cruceño entonces otra de las características de la Santa Cruz colonial es que es una sociedad de frontera de frontera contra el imperio portugués de frontera contra las naciones indígenas hostiles que no atacaban necesariamente a los cruceños sino como vemos aquí a La Plata y Potosí las misiones de mojos y chiquitos ¿no? ahí tenemos son 17 misiones en mojos 10 misiones en chiquitos muestran pues esa avanzada no poblacional ¿cuál es el principal objetivo? ser unos escudos protectores para evitar que este imperio portugués avance sobre el territorio español por lo tanto Santa Cruz de la Sierra la gobernación de Santa Cruz de la Sierra se va a convertir realmente en la sentinela en la protectora del imperio español en la frontera este entonces tenemos las misiones de mojos las misiones de chiquitos esto merecería una charla especial pero no solamente las misiones de mojos y chiquitos sino también a partir del siglo 18 van a surgir otras misiones que son las misiones entre Chiriguanay primero los curas cruceños del obispado van a crear la misión del Piraí Florida Cabezas Yavapó y posteriormente los franciscanos van aquí si ustedes miran es como un rosario de misiones Mazabí Inirí Tacurú Saipurú Tacuarembotí Pirití Obaic San Francisco ¿no? van a crear estas misiones ¿no? entonces nosotros estamos viendo que Santa Cruz va a tener su propio proyecto y también va a tener de alguna manera que responder al proyecto imperial de la corona entonces la gobernación de Santa Cruz de la Sierra es una unidad política del Imperio Español que tiene por un lado un gobernador puesto por el emperador tiene una ciudad capital que es Santa Cruz de la Sierra con su propio cabildo y el poder local y también es importante saber que Santa Cruz va a ser un obispado vamos a ver un mapa después y va a ser la sede del obispado de Santa Cruz de la Sierra que hoy es un arzobispado teniendo en cuenta ya toda la parte que hemos visto territorial vamos a ver a la economía cruceña productos rutas comerciales y medios de transporte ¿cuáles son los principales productos? vamos a tener productos de consumo local que son básicamente los productos artesanales e indígenas los productos artesanales todo lo que se haga con barro con la cestería con la suela con el cuero y los productos indígenas son los productos que los indígenas ya hacían antes de la llegada de los españoles fundamentalmente me refiero al cultivo del algodón los indígenas cultivaban el algodón lo tejían lo teñían entonces estos productos los vendían a los cruceños que lo utilizaban como los lienzos de algodón y también muchos productos artesanales porque tendemos que entender que la cultura cruceña es una cultura mestiza es la unión de esos españoles que llegaron con los indígenas que vivían o sea ¿qué iban a comer los españoles? lo que los indígenas sabían que se comía que yuca que maíz no sé pues que jocos que poroto que maní entonces vamos a tener que somos una cultura mestiza entonces los productos que hay son los artesanales y los indígenas pero tenemos también productos industriales ¿y por qué pongo productos industriales? y es básicamente la producción de azúcar la producción de azúcar supone la plantación de la caña de azúcar que no es un producto americano lo traen los europeos el corte de la caña de azúcar la transformación de la caña de azúcar en azúcar eso es un producto industrial y eso es importantísimo porque nos muestra una industria es una industria precapitalista las relaciones sociales son precapitalistas con gente asalariada ¿no? a diferencia de otros lados donde se utiliza mano de obra de los indígenas por ejemplo en las minas donde hay la mano de obra establecida por la corona en la producción de azúcar es una mano de obra pagada incluso vemos y tenemos muchos trabajos hechos sobre la producción de azúcar estos ingenios azucareros en Santa Cruz eran básicos con trapiches de madera pero nunca fueron movidos por nunca hubo esclavos eran movidos por bueyes y por ejemplo el bailero que era el que sabía en qué momento de hervir la caña de azúcar se podía convertir en azúcar este tenía un salario mayor que del trapichero o que los otras gente que trabajaba entonces en Santa Cruz no hay mita que es el trabajo obligatorio asalariado pero obligatorio yo no voy a hablar que no hubieran abusos por favor porque eso no sería cierto siempre han habido abusos de la mano de obra indígena pero tengo que decir que esta es una economía precapitalista además de eso hay un comercio interno que se realiza y cuando digo comercio externo fuera de la gobernación ¿dónde se iba fuera de la gobernación? es decir se iba a la zona andina que era la audiencia de Charca y ¿cuáles eran las rutas comerciales? eran rutas comerciales por tierra o por agua las rutas comerciales a la zona andina que es lo que yo hablo de la exportación era por tierra y se hacía de Santa Cruz hasta Zamaipata y de ahí se iba a Valle Grande y se podía llegar hasta Cochabamba por un lado o hasta La Plata o Sucre por el sur esa ruta se hacía a lomo de mula que tenía la capacidad de cargar hasta 10 arrobas de azúcar sin embargo no es la única ruta comercial las otras rutas por ejemplo a Mojo se iba por agua por canoas que iban por el río grande por el Mamoré y a la zona de Chiquitos o al norte de lo que es hoy la Argentina en ese momento la gobernación de Tucumán también había comercio cruceño y se iba por tierra en carretones ¿cuánto era la distancia recorrida? promedio cinco leguas por día por tierra por agua se podía ir más rápido si se iba aguas abajo aguas arriba era más se demoraba más tiempo pero el promedio de cinco leguas y debemos recordar que solamente se anda temprano en la mañana o en la tarde por el sol los animales tienen que tomar agua a la zona andina hay que ir con mulas porque los caballos no resisten y a la zona chiquitana o al norte argentino o al Tucumán se va fundamentalmente con carretones ¿no? entonces aquí les estoy poniendo un ejemplo de las rutas comerciales después de la expulsión de los padres jesuitas todo este comercio va a quedar ya abierto los cruceños van a ir por el río grande río mamoré van a llegar hasta el pará en brasil y acá tengo una ruta comercial muy desarrollada y acá he puesto el viaje del gobernador de santa cruz de la sierra don antonio ceoane de los santos a la capitanía de mato grosso en 1783 él sale de santa cruz de la sierra cruza el río grande va por san javier aquí he puesto todo ¿no? va por san javier san ignacio san miguel san rafael santa ana y llega hasta la vila vela de mato grosso que en ese momento era la capital de la capitanía de mato mato grosso y esto muestra primero los límites que existían entre el imperio portugués y el imperio español y los negocios que los cruceños hacían había otra ruta que era esta ruta que va a ser abierta entre santa cruz san jose que es línea recta y de ahí santiago intentando salir hacia este fuerte aquí en albuquerque ¿no? entonces y al río paraguay y por supuesto hacia el sur cruzando el río grande y el territorio chiliguano para la el comercio con el norte argentino tengo que decir que el comercio con con la capitanía de mato grosso pues no era un comercio legal porque el imperio español prohibía el comercio con portugal pero también hoy muchos historiadores sostienen que esa es la manera como estos territorios que están aislados logran vincularse al mundo o sea generalmente sobre todo los que siguen las teorías de que nosotros éramos dependientes y que sobre todo los cepalinos ¿no? y que los otros el mundo europeo o el mundo del norte nos tenían sometidos acá es una muestra como estos cruceños frente a lo lejos que vivían son capaces de generar sus propias rutas comerciales son capaces de romper y son capaces de negociar y vender ¿no? claro algunos les van a decir ilegal sí ilegal pero no no había más ¿no? y es una manera de vincularse al mundo es una manera de romper con eso de que vivimos somos digamos este tercer mundo totalmente dependiente de las políticas porque se está demostrando que no es así como algunos intentan sostener entonces para que ustedes vean cómo se realizaba el comercio aquí les estoy mostrando en 1776 hay un cambio en las políticas del imperio español todo esto era el virreinato del Perú pero en 1736 se crea el virreinato de Nueva Granada y en 1736 se crea 76 el virreinato del río La Plata la gobernación de Santa Cruz de la Sierra deja de pertenecer al virreinato del Perú y pasa a pertenecer al virreinato del río de La Plata y al pasar a pertenecer al virreinato del río de La Plata también va a pasar la audiencia de Charca ¿no? y la gobernación de Tucumán la gobernación de Paraguay todo lo que es el actual Uruguay que en ese momento era lo de Montevideo ¿no? y por supuesto Buenos Aires con estos cambios que se dan y ya estoy sobre la hora se van a crear las intendencias ¿no? esta era la gobernación de Santa Cruz de la Sierra que estaba conformada por Mojos por Chiquito por Cordillera por Santa Cruz y su cercado por el Valle y el Valle Grande ¿no? y aquí voy a mostrar lo que era la cercanía de Santa Cruz para que nosotros nos podamos entender esta es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra aquí he puesto el tema de la parroquia que existían para que porque era la manera de organizarse la iglesia catedral el Converto la Merced la ermita de la misericordia lo que es ahora Jesús Nazareno había dos vice-parroquias que eran Portachuelo y Portachuelo al norte y Paulito al sur tenemos dos capillas rurales la enconada que hoy día es Guarne y Paila que bueno sigue siendo Paila orilla del río grande o Guapay y las misiones de San Carlos los santos de Posorio de Buena Vista y Santa Rosa además de eso tenemos la reducción de Emporongo y todas estas otras poblaciones que ustedes ven aquí que hoy son pueblos en ese momento por ejemplo estoy hablando de la Guardia Pejico Toca Osuro que se yo el Salau Candelaria Susaquito Comechila Víbora Vibosi es una misión de indios Chiriguanos Naicoa Subí todos estos territorios son el avance del territorio cruceño además digamos existía en el Valle Grande como hemos visto Chilón Comarapas Aipina Mairana Samaipata más las misiones de Mojón las misiones de Chiquito y las misiones de Cordillera Sin embargo en 1782 el rey de España decidió que la gobernación de Santa Cruz de la Sierra coincida con el territorio del Obispado y el Obispado de Santa Cruz de la Sierra incluía Cochabamba incluía todo este territorio de Cochabamba y eso va a provocar que en 1783 se lleve la capital de Santa Cruz a Cochabamba lo que va a crear muchas molestias en Santa Cruz aunque el gobernador hasta 1795 va a tener nomás su sede en Santa Cruz de la Sierra ¿no? Bueno ahí nos vamos a quedar porque en el programa del primero de septiembre hablamos sobre la guerra de independencia y en este momento ya basta decir que los jesuitas ya no están en mojos ya no están en chiquitos ¿no? Aquí tenemos una serie de misiones creadas en cordillera los cruceños están creando misiones en lo que ahora es guarayo ¿no? Entonces este es el territorio del Obispado de Santa Cruz de la Sierra y bueno esas básicamente la presentación que tenía para hoy ¿Maggie? Súper súper absorta e impresionada y es algo que quiero compartir cada vez que escucho cada vez que la escucho a Paula es como si partiera de cero porque siempre descubro cosas nuevas que no tenía antes por lo menos en mi memoria quiero decirle a la gente que nos está viendo primero que muchísimas gracias llenos de loquios para Paula que si están acompañando la exposición de Paula si tienen alguna pregunta compartan al pie de la entrevista que Miguel Ángel Sousa que está en al comando de la parte técnica nos va a ir compartiendo también preguntas que puede Paula contestar en este momento yo quiero remarcar algunas cosas tengo tengo muchas cositas que me gustaría este que puntualice primero me llama muchísimo la atención la figura del cabildo porque ahora claro se habla y todo el mundo hace cabildo ¿no? y digo cómo ese era un factor que ya estaba este presente cómo cómo aparece eso cómo la gente se apropia del cabildo y lo toma como este instrumento cada primero de enero vos decías se convocaba y se nombraba al cabildo e incluso tenían la capacidad de poder nombrar al gobernador en caso de que el virrey no lo hiciera eso es una cosa me llama también muchísimo la atención la figura del pueblo chirugano ¿no? mucho se habla y tal vez no conocemos a profundidad la historia de los chiruganos porque la la imagen que uno tiene o como se dice este la característica del pueblo chirugano es de un pueblo muy guerrero y vos mencionabas ellos eran amos y señores de todo lo que hoy conocemos como los valles y es increíble como este Valle Grande se dividió tanto porque ahorita las tres provincias entonces de los valles eran una sola eso quiero que me lo cometés entonces los chiruganos eran amos y señores ¿en qué momentos dejan de ser amos y señores? y es importante remarcar esto porque creo que es necesario que sepamos también quiénes eran los que habitaban estos territorios antes de la llegada hasta al fuerte si no me equivoco la avanzada de los incas y cómo se da esta confrontación nadie podía contra los chiriguanos los incas tampoco o si pudieron y también otras cosas mira la voy a matar con tantas es que tengo muchas inquietudes algo que me llama la atención es esta cuestión de cambiar ¿por qué los chiriguanos después se llamaron guaraní? ¿por qué el río San Miguel después se llama San Julián? tengo varias cositas así que vamos cambiando y al final siempre decimos no sé si los pueblos excepto los chiriguanos que eran bravos eran pueblos más pacíficos o por qué no hay o nosotros hemos idealizado ese pasado no hay una historia de tanto terror tal vez porque allá había un imperio el imperio inca un emperador que tenía unas características de convivencia mucho más duras y acá no las había ¿cómo se explica todo esto? Ya May voy a empezar con el mundo prehispánico el mundo antes de la llegada de los españoles a Santa Cruz al territorio que hoy conocemos como Santa Cruz está habitado por un sinnúmero de naciones distintas hoy tenemos conocemos algunas pero no son todas había muchísimas naciones y el hecho por ejemplo vos me decías ¿por qué los chiriguanos son guaraní? el guaraní es una lengua ¿ya? por ejemplo cuando los españoles llegaron a Buenos Aires se llamaban guaraníes cuando llegan a Asunción se llamaban carios cuando suben por el río Paraguay se habían llamado itatines cuando llegan a a la cordillera digamos a nuestro territorio se habían llamado chiriguanos el guaraní es una lengua yo no sé quién hizo creer que chiriguano viene del quechua que significa este caca fría ¿no ves? que dicen porque chiri es frío y guano es excremento yo no estoy de acuerdo con eso porque el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa dice chiriguano viene de carios carios son guaraníes los que vivían en Asunción que son hijos de carios y mujeres de otras naciones es importante saber que en el momento de la llegada a los españoles estos guaraníes venían migrando desde la costa del Atlántico desde lo que es Brasil ocupando lo que es Paraguay Uruguay Argentina y llegan hasta la cordillera acá se llaman chiriguanay y van cambiando de nombre porque no porque yo hable castellano y un chileno hable castellano los dos somos castellanos nosotros somos bolivianos y ellos son chilenos esos chiriguanay estaban penetrando a su paso chiriguanizaban todo en el territorio de la Santa Cruz actual en la Santa Cruz de la Sierra actual vivían los chanés los chanés eran de lengua arawak otra nación indígena pero en el momento de la llegada de los españoles ya habían sido chiriguanizados quiere decir eran esclavos de los chiriguanos de los chiriguanos habían otras familias guaraníes pero no eran chiriguanos por ejemplo los guarayos por ejemplo los sirionos ¿no? estas familias son guaraní hablantes pero no son chiriguanos ¿no? y no son tan belicosos los sirionos por ejemplo no son tan belicosos como tampoco son los guarayos ¿no? son más menos guerreros esto no significa que sean mejores o peores no estoy hablando de eso no soy más valiente por ser más guerrero ¿no? en la zona lo que hoy conocemos nosotros como chiquitos en realidad es una homogeneización ¿no? ahí vivían muchas naciones hasta 90 dice el padre Tomichá otros dicen 40 vivían Gorgotokis Tamacoses Saracicosi un sinnúmero de nombre ¿no? que nos vamos a perder si los decimos ahora pero los padres jesuitas cuando llegaron unificaron y le pusieron de nombre chiquitos ¿por qué? porque cuando Ñuflo de Chávez llegó llegó con los con los hitatines con guaraníes y los guaraníes lo veían a los chiquitos les decían Tapuimiri ¿qué significa Tapuimiri? gente menor pero no menor de tamaño sino que ellos eran se sentían superiores ¿no? entonces estos chiquitos eran temidos porque tenían las flechas envenenadas ¿no? es una planta el caracare que le ponían a su flecha y te mataban en 48 horas ¿no? y en el territorio que hoy es el Beni es un territorio muchísimo más complejo porque había Canichana Itonama Cayubaba Baure Mojo muchísimas más variedades de pueblos indígenas que los padres jesuitas de Mojo no pudieron unificar por eso en Mojo hay muchas lenguas sin embargo en chiquitos unificaron los chiriguanas se resistieron a la evangelización ellos negociaban los chiriguanas eran indígenas que luchaban tenían su propia política si podían estar de acuerdo con los españoles de Santa Cruz en desacuerdo con los españoles de Charca podían ser enemigos de los de Santa Cruz ¿no? o sea ellos jugaban su propio juego en el caso de la rebelión de Diego Mendoza está el cacique Vitupué que también está jugando su propia supervivencia no tenemos que creer que porque son pueblos indígenas no tienen pues su propia política por otro lado el imperio español tenía la preocupación de los chiriguanos porque los chiriguanos atacaban Potosí se robaban los indios se robaban los esclavos se robaban el metal entonces para los para los españoles de Charca mantener la cordillera en paz era una obligación y ellos deciden entonces esa política de poblamiento si no lo podemos evangelizar si no lo podemos hacer la guerra fundando ciudades españolas van a presionarlo y efectivamente eso se da y ellos van a abandonar todo lo que son los valles y se van a bajar hacia la cordillera de los chiriguanos porque en el Chaco mismo no vivían los chiriguanas vivían los tobas vivían los zamucos los potoreras o los chamacocos ¿no? otras naciones indígenas que hoy los conocemos como ayoreos entonces si los chiriguanos si los mojeños y los chiquitanos demoraron 100 años en ser evangelizados los chiriguanos demoraron 200 ¿no? fueron muchas políticas muchos intentos de apaciguamiento de entrar de evangelizar muchos intentos no solo de Santa Cruz de la Sierra de Cochabamba de Tarija de Potosí del mismo Charca para evangelizar finalmente los que tuvieron más éxito fueron los mercedarios que fundaron la misión de San Juan Bautista de Porongo en 1714 y las misiones de Piraí Florida Cabezas y Abajo y posteriormente ya se llamó a los franciscanos a Francisco del Pilar y crearon ese rosario de misiones entre el río grande y el río parapetí ¿no? y justo va a llegar la guerra de la independencia entonces esto va a quedar ahí en un stand-by y los guarayos van a ser evangelizados por el clero cruceño también a partir de 1803 Velasco que van ¿no? y van San Pablo todas esas fundaciones entonces las relaciones son relaciones distintas acá no hay mita no hay obraje por supuesto hay otras maneras de explotación ¿no? pero por ejemplo Valle Grande y Santa Cruz son zonas básicamente mestizas mientras que Mojo Cordillera y Chiquito son poblaciones misionales eso en torno a los Chiriguanos en torno a algunos dicen es un mito los Chiriguanos no derrotaron a los Incas sí los Incas buscaban expandir su imperio ¿no? hacia el norte hacia Ecuador hacia el este hacia el sur ¿no? hacia Chile en Chile también los Mapuche y todos esos grupos no los dejaron avanzar en la Argentina los Diaguitas Comechingones no los dejaron avanzar y en y en la cordillera nuestra van a ser los Chiriguanos va a haber un representante del Inca en en Zamaipata y el otro en Saipurú el que se llama Condori ¿no? este Condori estaba explotando las minas de plata de Saipurú por eso es que ellos dicen Candire Candire es una Chiriguanización del nombre Condori ay perdón bueno en el momento que Irala llega con Yuflo en su primer viaje se encuentra con Condori esclavo de los Chiriguanos y ya a Huacané que era el otro sobrino del Inca lo habían matado en Zamaipata ya Zamaipata lo que es Misca y Kile todo eso era zona Chiriguana que después van a ser presionados y los van a obligar a bajar ¿no? hacia la cordillera hacia lo que hoy día nosotros decimos la provincia cordillera ¿no? entonces los Incas los Chiriguanos pusieron una frontera incluso hoy si uno habla con los guaraníes dicen Domina era la frontera ¿no? hasta ahí no pasaron más los Incas eso en relación a las poblaciones prehispánicas en relación a la población ya producto de la colonización la colonización española fue una colonización de fundar ciudades no de fundar no de estar no ser es rural pero con ciudades en cada ciudad había un cabildo el cabildo estaba formado por los ciudadanos no por autoridades del rey ni de digamos superiores en el caso de Santa Cruz de la Sierra Ñuflo funda funda la ciudad el 26 de febrero de 1561 reparte las encomiendas y ya se forma el cabildo no el primer cabildo que se funda que se crea se elige a los dos alcaldes a los económicos y todo hay un representante también de la corona en el cabildo pero ¿por qué es importante el cabildo? porque es el poder local el cabildo puede cuestionar al rey este cabildo de Santa Cruz en octubre de 1561 le manda al virrey unas solicitudes importantísimas queremos caminos queremos de ciertos privilegios no pagar impuestos poder elegir libremente a nuestras autoridades ¿no? pero ya nos muestra la fuerza del camino como Santa Cruz de la Sierra era una ciudad pequeñita que no llegó a sobrepasar los dos mil habitantes eran el cabildo era importante que no es el caso de Potosí que llegó a tener cien mil habitantes y en Santa Cruz había y lo tenemos en las actas capitulares que han sido publicadas fueron publicadas por la Universidad de la Sierra Moreno en las actas capitulares cuando habían temas sensibles se llamaba cabildo abierto ¿qué significa eso? que toda la población iba y decidía si había que hacer determinada acción no lo querían determinar solo el cabildo llamaban a la población los cabildos ¿qué van a tener de competencia? básicamente lo mismo que tiene hoy el municipio la salud la educación los mercados la iluminación la limpieza de la calle dotar de de lote de ejidos ¿no? cobrar multas si no prendías tu farol y todo eso los cabildos digamos que son un pequeño espacio donde la población podía este debatir sobre su futuro fueron en estos cabildos donde se iniciaron las guerras de independencia y fue por eso que Bolívar cuando asume la presidencia y mandan la primera constitución eliminan los cabildos porque el poder local para Bolívar podía atentar contra su propio poder en el caso de la república boliviana creada en 1825 no va a existir el cabildo hasta que José Miguel de Velasco que es cruceño es presidente los restituye de ahí los vuelven a sacar y finalmente ya a partir de la constitución de 1871 van a restituirse los cabildos todavía como municipios sin renta y ya en el siglo XX hoy son pues rentados ¿no? pero básicamente con su propia ahora lo interesante es que los cruceños mantienen la tradición del cabildo abierto como una manera de hacer política que lo hemos visto hasta el año pasado digamos ¿no? Oye qué interesante esta figura porque ahorita cuando hablabas de Bolívar que cuando Bolívar aparece lo primero que hace es eliminar a los cabildos porque veía en el poder local una amenaza por supuesto para su proyecto político me estoy acordando de la conversación que he tenido en las mañanas estamos teniendo todas las mañanas de 8 a 9 conversaciones muy interesantes en septiembre solamente en relación a Santa Cruz acordándose Juan Carlos Urenda como cuando llega Goni también lo primero que hace es negar la autonomía el tema de los prefectos incluso cuando era candidato llega a decir una frase que está reflejada en uno de los libros de Juan Carlos Urenda de que antes lo ahorcaban o lo mataban antes de que él pudiera aprobar una elección directa de los prefectos estoy haciendo más o menos un parangón porque es increíble aunque con las distancias por supuesto las diferencias como las historias tienden a repetirse por eso creo que es muy importante recordar las historias para poder saber qué es lo que está ocurriendo y entender mejor yo antes de seguir porque no quiero acaparármela a Paula pero hiciste también entrevista al ingeniero Landívar Roca a Jorge Landívar al ingeniero Jorge él también ahí es importante entonces ya en el siglo XX el municipio va a ir adquiriendo fuerza con Germán Busch también la constitución de 1945 permite que nosotras las mujeres podamos elegir y ser elegida a nivel solo municipal porque consideraban que digamos el municipio se lo podía manejar como una casa incluso doña Elcira Censano es la primera mujer alcaldesa en Santa Cruz en Lagunillas en Cordillera pero cuando llega el MNR al poder elimina nuevamente los alcaldes electos y a partir del 52 van a ser alcaldes puestos por el ejecutivo ¿no? o sea tanto el prefecto como el alcalde van a ser puestos por el ejecutivo y va a ser cuando Óscar Barberí que ya nos contó la historia espectacular ¿no? excepcional porque él nos cuenta la historia como Óscar Barberí junto con el Comité Pro Santa Cruz deciden llamar a elecciones en Santa Cruz de la Sierra porque la constitución lo preveía y lo llaman pese a que nos llamaron separatistas que queríamos elegir a los alcaldes para separarnos a ver si hoy día alguien no piensa eso y cómo digamos esa lucha de Santa Cruz de la Sierra por esa memoria histórica porque el MNR o sea desde el 52 digamos hasta el 64 que estuvo y de ahí este periodo pequeño y de ahí otra vez las dictaduras militares y la vuelta a la democracia en el 82 no permitió recuperar la autonomía municipal que existía desde el siglo XIX ¿no? y que había existido durante toda la época colonial esta parte que hemos tocado ahorita porque nos hemos acordado por si acaso todas las conversaciones ustedes las pueden buscar está en nuestra página de Facebook en nuestro portal maguitalavera.com en YouTube también la estamos compartiendo va a ser el eje central de la tercera charla que tenemos ya prevista para el jueves la gente está comentando me ha encantado Elber Alexander dice ¿qué dato más interesante? dice excelente todo mil felicitades y gracias por la narración no sé sobre qué dato estaba comentando debe ser algo que tiene que ver con el nombre este chiriguano Javier Rivera me pregunta me intriga saber licenciada Paula ¿por qué Samaipata trascendió en su importancia para tantos grupos culturales? ¿cuál ha sido el verdadero interés que los pueblos han tenido para sentarse en este punto? y Ángel Zarco hace también una pregunta que es una pregunta recurrente además ahora lo hablaba con Francisco Roy una conversación previa que hemos tenido de quién era su profesora de literatura las cosas que en su momento dijo en los años ochenta no la voy a nombrar por supuesto a la profe ni le voy a decir en qué colegio pero es terrible lo que él recibió de mensaje y fue una provocación dice él en el tiempo que estaba en el colegio para querer saber la historia de Santa Cruz Ángel Zarco dice ¿por qué la historia de Santa Cruz no la estudiamos a profundidad en los colegios? Bueno yendo a lo de Samaipata Samaipata es la única roca tallada del continente en realidad no es un fuerte es una roca tallada ¿no? Es pues muy interesante también debería entrevistarlo a Danilo Dracic por todos los estudios que han realizado en Samaipata ¿no? Y definitivamente todo el trabajo que ha hecho la gobernación de Santa Cruz en estos años recuperando la roca es impresionante yo la verdad que felicito a la gobernación de Santa Cruz por los trabajos arqueológicos realizados liderados por Danilo y por supuesto con apoyo del gobernador sin lo cual no hubiera sido posible Samaipata pues hay que verlo como un lugar sagrado lamentablemente pues en los colegios se enseña que Samaipata lo construyeron los Incas no no lo construyeron los Incas está absolutamente demostrado hay muchos pueblos que estuvieron en Samaipata si efectivamente los últimos en estar con ocuparlo fueron los Incas ¿no? años antes de la llegada de los españoles pero el fuerte de Samaipata se constituye en una roca la única roca tallada del continente una roca sagrada eh Draquich plantea de que hay un calendario muy interesante en Samaipata y realmente las nuevas fotos que han tomado con drones son excepcionales son excepcionales yo no soy arqueóloga no soy experta pero sí efectivamente este a la pregunta de Javier de Javier Rilera hay sitios sagrados ¿no? hay sitios que seguramente tienen algún tipo de fuerza ¿no? entonces Samaipata eso no vamos a decir que es de los extraterrestres como salen alienígenas ancestrales ¿no? eso no pero sí que es un sitio donde están ahí eh la el la sicurí digamos ¿no? la serpiente está el tigre o el jaguar ¿no? es realmente un trabajo súper interesante ¿no? ahí estuvo nosotros en el Museo de Historia hemos publicado dos libros sobre Samaipata porque mucho se habla y poco publicado hay la la expedición alemana de Albert Meyers y la Universidad de Bonn estuvo 10 años trabajando ¿no? y han la verdad trabajado cosas muy impresionantes y sobre todo en estos últimos años en estos últimos 14 años Danilo han logrado incluso hoy hay una hasta una pasarela ¿no? yo fui te cuento Maggie cuando era niña mis padres me llevaron y tuvimos que subir todo el cerro caminando y claro uno podía entrar sentarse ¿no? tengo fotos impresionantes en los años 70 en el fuerte de Samaipata así se lo conoce pero en realidad es un sitio sagrado mira le voy a pedir a Miguelito que vas por favor compartiendo así como hemos compartido en pantalla la pregunta de Javier el comentario de David Sapiencia José mi amigo querido José Luis Arteaga que siempre nos acompaña desde Lima de Perú radica allá dice quiero volver a la escuela pero me imagino que José lo quiere vivir vas a volver a una escuela donde sí se enseñe la historia de Santa Cruz eso tiene que ver mucho lo vamos a hablar la tercera jornada con centralismo con todo como ha sido Juan Carlos dice en la introducción de su libro Autonomías Departamentales que uno de los grandes problemas fue que cuando se forma la república se forma de una manera no solamente con toda la polémica que hay lo que se comenta de cómo fue la asamblea todo el tema ese que se forza un modelo único centralista desconociendo esto que estás marcando ahorita Paula que ya eran las características de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra en la época colonial o sea todo esto el cabildo la relación el carácter de mestizaje la intervención la economía también porque si seguimos pensando el azúcar sigue siendo la industria madre digamos el producto madre el comercio la necesidad de comerciar de exportar digamos el emprendedurismo yo creo este la esa visión de salir y vender tus productos ¿no? es importantísimo ¿no? Ahora este Paula el tema de la llegada de los jesuitas este carácter que vos remarcás en Suárez de Figueroa fueron también determinantes para marcar una diferencia en las relaciones estoy pensando en todo lo que después se vivió y lo que se ha podido recuperar de la historia sobre todo de los pueblos de Chiquitos ¿no? y tengo la impresión que no tenemos mucho conocimiento no tenemos mucha cercanía con la historia que han vivido los valles que han vivido los valles Valle Grande como centro principal como si tenemos o ahora yo veo mucho interés en la historia de Chiquitos Sí a ver a mí me da la impresión no creo que más que la impresión tengo la certeza de que la historia jesuita ha tapado la otra historia de la evangelización yo creo que Santa Cruz de la Sierra el Obispado es un Obispado que sigue siendo una iglesia misionera la iglesia cruceña una iglesia misionera en la más amplia expresión Ñuflo de Chávez ya vienen con un sacerdote después de este Juan Pérez de Zurita el que lo saca a Diego de Mendoza él trae a los padres a los padres mercedarios de la Orden de la Merced Nuestra Señora de la Merced a Diego de Porres que en realidad Diego de Porres es el que representa al Estado en la rebelión de Diego de Mendoza Diego de Mendoza los rebeldes Diego de Porres es el sacerdote que representa al Estado los dos están enfrentados porque el gobernador lo mandaron preso a Potosí los mercedarios con Diego de Porres empezaron una evangelización entre los y es importante aquí recordar que la evangelización hay que hacerla en la lengua nativa y eso es algo que nosotros debemos agradecer la iglesia recuperó las lenguas nativas pues eso es lo que Evo Morales decía vos sabés que los apóstoles eso de la llegada del Espíritu Santo es llegar a los confines de la tierra evangelizando en las lenguas por eso es que le da el don de lenguas aprender otras lenguas a los evangelizadores entonces los mercedarios están haciendo su trabajo con los chiriguanay pero cuando llegan los jesuitas ellos marcan la diferencia solo llegan tres hermanos Diego Martínez Diego Samaniego y el hermano Juan Sánchez cada uno aprende una lengua y mira como ellos comienzan a hacer misiones temporales es decir se van un tiempo a los hitatines los van evangelizando porque vos no podés llegar a evangelizar la gente cree que llegaron los jesuitas y nos evangelizaron no cien años demoraron yendo evangelizando avanzando los primeros en ser evangelizados son los hijos de los caciques aprendiendo más lenguas por ejemplo Lorenzo Suárez de Figueroa que les da una cabida trae a muchos más jesuitas los van a llevar se van a ir por el río grande hasta el río Mamoré y cada uno sabía tres cuatro lenguas ellos te cuentan porque había que aprender esas lenguas porque esto era una torre de Babel cada pueblo tenía su propia lengua entonces los jesuitas marcan la diferencia marcan la diferencia por su proceso evangelizador porque ellos aprenden la lengua además pues se animan van por todo el Mamoré durante casi cien años hasta evangelizar y lograr la fundación primero de Loreto de Trinidad hacia hacia chiquitos hasta lograr la evangelización en primero en San Javier después San Rafael San José San Juan y de ahí Concepción San Miguel San Ignacio Santa Ana San Santiago Santo Corazón entonces son gente que hace la diferencia no logra evangelizar a todos los chirihuanaes son una evangelización más tardía y en donde es hoy San Javier ahí habían importantes grupos de guarayos pero la última evangelización digamos importante es la evangelización de los guarayos pero la iglesia cruceña es una iglesia misionera solo nos acordamos a veces de los jesuitas pero están los mercedarios están los franciscanos y sobre todo los curas del obispado que son los curas dioses sanos que están también haciendo ese proceso de evangelización entonces y volviendo Valle Grande y Santa Cruz es verdad a veces conocemos poco de la historia de Valle Grande Valle Grande todos los que van y fundan estos pueblos que hemos dicho Valle Grande Comarapas Aipina Mairana son cruceños pues que están Solís de Holguín por ejemplo el hombre de mayor importancia Lorenzo Suárez de Figueroa tiene sus tierras o la esposa de Ñuslo de Chávez cuando la matan a su hermano a Diego Mendoza ella sale y termina sus días en Misque que es el valle del río Pizuerga o Misque ella se queda viviendo ahí su hijo su sobrino también es un cura que vuelve y de ahí va a hacer otra rebelión importante pero llegan a Misque entonces ese territorio tanto los Valle Grande como Santa Cruz y su cercado digamos son territorios de mayormente poblaciones urbanas poblaciones mestizas mientras que los otros son territorios de misiones ahora estoy pensando ahorita en todos los conflictos que se han venido generando después pero antes yo sé que ya vamos una hora y media Miguelito no sé si podemos seguir un poquín más por favor también poco se habla de cuál es la historia del norte a mí me encanta el norte cruceño yo soy amante de Buenavista me gusta San Carlos me gustan mucho también estos pueblos tienen también unas historias particulares peculiares que han enriquecido todo lo que estamos hablando de la gobernación de Santa Cruz así como hablamos de Chiquito de los Valles el norte cruceño yo me refiero a Ichilo Sara Santi Esteban Guarnes y Andrés Ibáñez las provincias de lo que se llamaba el cercado de Santa Cruz ese es un territorio avanzada los cruceños que viven en Santa Cruz pero están avanzando porque la llegada a Mojo era digamos un objetivo entonces para llegar a Mojo va avanzando va fundando por ejemplo Hamaca el Valle que ahora todo el mundo dice Valle Sánchez ese territorio siempre se llamó así el Valle Azusaquito el Naranjal la Víbora lo que hoy se llama Montero ahí está Patricia Hurtado ella es dice que hubiera querido que fuera su profesora en el colegio gracias Patricia y quiero decirte antes ahorita que voy a aprovechar el corte de Patti extraordinaria mujer Patricia me ha encantado el mensaje que he recibido de Deni yo le digo Deni a Denice Denice es la compañera la esposa de José Lorteaga ella es brasilera pero ya habla como Camba Denice no habla ni siquiera como Luimeña habla como Camba me dice Magui soy Denice está escribiendo en la cuenta de José soy Denice gracias 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 licenciada Paula Peña que maravilla compartir cultura perdón Paula perdón bueno Patricia ella que es montereña sabe muy bien San Ramón de la Víbora todo entonces estas son poblaciones que van van fundando los cruceños se van estableciendo porque esa también es otra digamos elemento importante no solamente el emprendedurismo sino también la exploración el avanzar si vos pensás todo ese territorio la gobernación mientras dependió de Santa Cruz de la Sierra se mantuvo intacto digamos los cruceños avanzaban llegaba ese viaje del gobernador Seohane de los Santos en 1783 un mes le demoró llegar pero es impresionante te digo es impresionante el hombre se fue a caballo además formaba parte de la comisión de límites para ver dónde estaban o sea que no me vengan a decir algunos que dicen ustedes los bolivianos o algunos bolivianos incluso dicen creen que Bolivia tenía tierras hasta ahí no las teníamos y estaban habitadas y estaban habitadas por cruceños no no es simplemente no es simplemente una gente que están ahí que son brasileros como algunos dicen aspiraciones bolivianas no fueron aspiraciones bolivianas ahí visitaban cruceños vivían cruceños entonces Maggi todo ese mapa que yo mostré de Santa Cruz y su zona más directa de influencia donde muestro como te digo hacia el sur también Paulito Tundi este Elbi no Jitapaki porque todo está muy muy bien vinculado no lo que pasa que ahora no lo vemos tan claro pero si vamos por las por los caminos el terrado incluso los nombres que se siguen manteniendo hasta el día de hoy no y si vamos hacia la zona digamos de la guardia ahí estaba el fuerte y puedo volver a compartir el mapa ese si quieren para que lo veamos compartirlo mientras tanto te voy diciendo algo que José lo me ha escrito José Luis Artega mira como es tan apasionado hay un mensaje muy simpático del doctor Carlos Dabdú también no hay duda dice Paula Peña es un libro abierto no solo habla de apellidos y fechas hace una relación política y social con el devenir cruceño yo creo que ese acento que ha puesto el doctor Dabdú es muy importante José lo dice el otro día mira como nos acompaña te escuchó el 1 de septiembre el otro día Paula Peña mencionó a los guardianes de la frontera que no eran otra cosa que personas ajenas beneficiados con un pago en tierras por favores prestados podría también hablar de Comarapa de San Matías estos pueblos hacen parte de Santa Cruz y creo que hoy son los verdaderos guardianes de nuestra frontera así es mira y aquí tenés Santa Cruz de la Sierra miramos si vamos hacia el norte Hamacas el valle Mapais Solas Claras Clarayuchillo todos estos territorios Colpa Candelaria Juan Latino Susaquito Comechino esto está hecho en base lo hizo Carlos y el profesor Eduardo Cortés en base a un informe de los sacerdotes este es informe de los sacerdotes de 1766 que ellos están diciendo todo lo que hay vamos por ejemplo hacia esta el Bajío el Fuerte la Guardia hacia el sur Pedro Lorenzo Basilio Guayabas que era una estancia de padres jesuitas Peji Chorechore Palmar Tundi Paurito Tipoy el Terrado hoy el Terrado es un barrio Kumabi Osuro Don Lorenzo Cotoca Pari Chorobi el Puerto de Paila el Bi el Salado ¿no? y como te digo Candelaria Tocomechi Turobo Naranjal en realidad era Turubó que se ha se ha deformado a Turobo ¿no? y acá todos estos ríos también estaban muy habitados ¿no? ahí tenemos Portachuelo ¿no? el Portachuelo es una palabra española que significa como que entre dos lugares ¿no? a Subilo Loma Altas Palometas aquí estaba el Puerto de Cuatro Ojos y acá tenemos las misiones de Buenavista de San Carlos y de Santa Rosa ¿no? esas eran misiones todo este territorio es el territorio de digamos de expansión de la ciudad y para el el señor que nos hablaba en realidad San Matías se va a fundar recién en mil ochocientos cuarenta y cuatro es una ciudad de la república ¿no? pero acá tenemos todos los las ciudades que había y por ejemplo esto en el siglo dieciocho para que ustedes puedan ver todas las nuevas ciudades que van apareciendo ¿no? pero bueno Paula te estamos explotando no 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 yo creo que es importantísimo que en nuestra charla de mañana ahorita quiero que va a cerrar Paula con esta recomendación lo que nos está pidiendo Erika Vargas que ahorita Miguelito lo ha compartido quiero que vas pensando ¿qué libro podría sugerir? yo ahora mostré todos los libros de Juan Carlos ya me han preguntado dónde conseguir los libros de Juan Carlos Urenda vamos a incentivar que la gente busque nuevamente literatura por si acaso pasado mañana traigo como invitado a la conversación de las mañanas de 8 a 9 de la mañana al profesor Edgar Laura Gumiel que nos va a hablar de literatura y de autores del oriente boliviano particularmente en el caso de Santa Cruz pero Paula puede ir pensando en algunos textos en los libros para recomendar al final creo que en la charla que nos va a tocar mañana nuevamente a partir de las 8 y le pido a la gente vayan preparando a medida que van escuchando si tienen consultas porque miren qué interesante que es poder tener la Paula hacérsela y que nos la resuelva en el acto ahorita que tenemos este tiempo claro toda la interrogante que viene ya la gobernación de Santa Cruz ocupaba un territorio enorme y cómo después se va chistando se va fraccionando se va separando eso me interesaría muchísimo mañana la conformación también de las provincias y si podemos tocar mañana cuando hablemos de esto Paula si no se repitió ese centralismo que tanto hemos reclamado del poder central ya hablando de la república también en el poder departamental porque ahora sobre todo uno escucha muchas quejas de la gente de que Santa Cruz lo observe Santa Cruz de la Sierra lo concentra todo que hay poca mirada hacia las provincias no sé si se puede abordar en la temática de mañana esta preocupación eso creo que es más importante verlo el día jueves hoy estuviste con la y ahí es impresionante creo que lo del centralismo departamental es un relato una narrativa del poder central el poder central no es nacional el poder central es poder central y nos quieren hacer creer que es nacional el poder central tiene unos relatos esos relatos de que Santa Cruz gracias a la revolución del 52 o que el centralismo departamental sabes que los trabajos de Ana Carola Traverso han demostrado 75% las provincias 25% la ciudad el 50-40-10 creo que en un otro departamento se ha dado entonces la importancia de las provincias todo lo que Corde Cruz hizo claro el viernes veremos como el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada estaba acabó con las con las corporaciones y vos ya los has entrevistado varias personas todos coinciden que fue el golpe mortal fue un terrible error no es que no fue un error no no estoy pensando en la mirada que fue un error en el momento exactamente de quienes estaban en su momento en institucionalidad y eso quiero averiguar quién estaba en la brigada parlamentaria quién era en el comité por Santa Cruz porque no recuerdo ya que no no se puso el grito en el cielo y se dejó lo más que así fuera se acabó con lo técnico y se fue a lo político y de pronto desapareció Corde Cruz y se convirtió en prefectura y donde habían ingenieros o sea uno ve los estudios de Corde Cruz y del comité de obras públicas realmente yo quisiera que ahora se vengan esos estudios el viernes voy a conversar con Fernando Prado sobre la historia del comité de obras públicas y también vamos a hablar del consejo técnico del plan regulador y todo lo que tiene que ver con planificación urbana tengo una charla en la mañana ahora eso del centralismo departamental deberían realmente repensarlo y ver si no es una una narrativa que nos están repitiendo porque los números pues dicen otras cosas ¿no? Claro pero una narrativa que cala y ahí tengo también la preocupación que le hemos compartido muchas veces Paula y ahora lo hablaba con Francisco la vez pasadita lo hablé con con mi querido Gonzalo Gamarra Jordán que está estudiando filosofía estoy farsanteando como si fuera mi hijo con Gonzalo esta carencia de más estudios más gente estudiando historia antropología arqueología sociología para que también la narrativa de nuestra historia y de la historia reciente tenga la mirada de ahora tenemos mucha gente interesante la has nombrado Ana Carola Traverso que es fantástica ¿no? y este nos vamos a ir acordando por supuesto de mucha gente joven más que está trabajando sobre esto ¿has pensado en qué libro sugerir Paula? ¿qué lectura? bueno yo creo que está el libro de don de don Hernando la breve historia de Santa Cruz este libro de los cruceños de don Alcide no me quiero promocionar esta permanente construcción de los cruceños que es un libro muy cortito para leer un poco de historia de Santa Cruz ¿no? o sea hay ¿no? hay 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 que claro que mal momento porque las librerías se están cerrando ¿no? pero bueno nosotros en el museo de historia tenemos esos libros y quien quiera puede pasar pero no solo eso también una una que me encantaría que remarqué todo lo que está narrando Paula Peña no es porque se le ocurrió porque lo escuchó porque a veces la gente dice pero ¿cómo va a saber? ¿cómo puede afirmar que tal cosa pasó? si estamos hablando de no sé cuántos siglos la belleza del documento ¿no? así es que yo creo que lo tenemos que reponer ahora porque como estamos todos por internet y hablamos todo en cortito todo como si fuera mensaje de tweet nomás nos es de narrar pero de narrar por escrito algo vos dijiste de creo que era de Suárez de Figueroa también lo que que tenían que contar lo que veían y no solo lo que escuchaban ¿no? eso es lo que Alba Núñez decía a sus capitanes nada de oídas todo de vista todo de vista entonces los olvidaba justamente para evitar esas narraciones fantásticas ¿no? nada de oídas el museo perdón el museo de historia está abriendo la gente puede ir ¿en qué horario? nosotros estamos abriendo en realidad de 8 a 7 pero los lectores tienen que pedir cita por razones de la emergencia sanitaria ¿no? porque nosotros no tenemos digamos grandes espacios como para tener entonces los lectores piden que quieren y se les da un lugar para que puedan leer pero habemos personas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y algo que quiero también recordar hoy en la charla con Juan Carlos Uraenda en la mañana también salió el nombre de una persona que es extraordinaria William Rojas mi compadre compadre de cariño nada más es director de la biblioteca municipal la biblioteca municipal tiene muchísimos textos es acceso gratuito le voy a preguntar a William cómo están trabajando porque ahí pueden ir ahí pueden consultar ahí también hay un montón de publicaciones y Paula no me va a dejar mentir así que la biblioteca municipal está en la plazuela del estudiante el museo de historia espero que conozcan está en la calle junín a media cuadra de la plaza entre libertad y 21 de mayo y algo que quería decirte antes de que me olvide y de anunciar la charla de mañana es que creo que hay que retomar ese trabajo que comenzó a hacerse en algunas partes se logró consolidar que eran estas plaquetas donde decía por ejemplo la casa de Melchor Pinto no hay esta casa de Melchor Pinto no sé qué más una referencia porque se llama por ejemplo ahorita que vos has nombrado a tantos personajes de nuestra historia que yo digo y no sabemos quiénes han sido ¿no? cuando lo nombrabas a Suárez de Figueroa a Lorenzo Suárez de Figueroa caramba está la calle Suárez de Figueroa que nos cansamos de decir el nombre pero no tenemos idea mi hijo incluso Nachito que tiene ahorita 19 años me reclamaba y me decía mamá ¿por qué no hay una historia de referencia en los monumentos de Santa Cruz? ¿no? ¿quién es este señor? ¿quién era Roca? ¿quiénes eran Roca y Coronado? o sea cosas de esta naturaleza también creo que ahí hace falta un esfuerzo del gobierno local en alianza con muchas instituciones educativas incluso con la misma gobernación ¿quieres decir algo? No, efectivamente el gobierno municipal hay que destacar la cantidad de libros que han publicado la misma gobernación también y la música que ha recopilado el gobierno municipal es importante lástima que este año no hubo feria de libros pero ellos tienen un stand siempre importantísimo en la feria de libros ¿no? el gobierno local ahora mañana miércoles 16 de septiembre vamos a tener la segunda conversación sobre historia con Paula Peña entre la colonia y el nacimiento de la República de Bolivia va a ser espectacular los esperamos por supuesto alístense con sus preguntitas y no se olviden es la segunda charla y ya mañana anunciamos cuál es la tercera querida Paula yo tengo que agradecerte muchísimo muchísimo por por este tiempo pero mira vale la pena quería que Miguel por favor diga algo Miguel ha estado calladito comentarios Miguel que se escuche tu voz por favor o Miguel está tímido ahí está que no me peiné ya sabes que ahorita te iba a decir este hombre tardó porque no estaba es que no sabe cómo están sus pelos de Miguel pero Miguel salen despeinados también eso de agosto o cotas yo no sé es que tenemos que educar a los jefes que no nos no la verdad que estaba muy interesante no más y creo que algo lo hemos visto en los comentarios del público la necesidad que tenemos de conocer más sobre la historia y creo que justamente ese es el gran acierto de este espacio que ha planificado y que lo hemos estado con Paula que la gente es un mito eso es que la gente no le gusta conocer su historia la gente quiere conocer su historia solo que muchas veces esa historia no está al alcance de todas las personas y bueno creo que justamente aprovechando este tema de la tecnología tenerla aquí a Paula compartiendo tanta información y sin embargo muy importante sí creo complementarlo yendo al museo yendo a la biblioteca buscando los libros yo por ejemplo soy un fanático de encontrar periódicos antiguos y rebuscarlos leer esos titulares y de repente ver la historia no como nos las quisieron contar sino indagar realmente lo que sucedió porque creo que alguien por ahí consultaba ¿por qué no se enseña la historia de Santa Cruz a profundidad? creo que es porque nos quisieron contar un relato que no es el verdadero y creo que es una tarea de nosotros los cruceños comenzar a buscar a indagar y a conocer el verdadero relato de nuestra historia así es estaba con este librito aquí pero aquí están mi guía estaba preocupada porque no encuentro una colección que le decía de revista abriendo surcos pero ya será tema de otra charla ahora creo que es importante Paula vamos a tener creo que terminado este ciclo de tres charlas ir marcando algunas conversaciones bien particulares por ejemplo con el tema de chiquitos que me parece muy 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 importante pero además nos prepararemos también mañana considerando cuál es la temática el eje de nuestra conversación de mañana para que vas pensando en nuevas sugerencias de lecturas incluso podemos ver si conseguimos algo para compartir enlaces de publicaciones ah hagámosle propaganda pues a a Santa Cruz este santacruzinsurrecta punto com fácil de leer santacruzinsurrecta sí sí por favor nos habíamos olvidado es una sugerencia de lectura también entonces querida Paula nos vemos mañana nuevamente en este en este espacio gracias a todos por su paciencia mira muchísimas gracias a la gente hemos estado prácticamente casi dos horas por siete minutos no son dos horas por diez minutos no Miguelito no son dos horas que hemos estado con Paula yo quiero invitarlos por favor también aparte de estas conversaciones que tenemos en la noche hoy mañana y pasado con Paula todos los días de lunes a viernes estamos teniendo conversaciones en la mañana de ocho a nueve hoy fue con Juan Carlos Jurenda yo les recomiendo busquenla la de Jorge Landívar es extraordinaria porque cuenta cómo fue la autoconvocatoria a las elecciones para volver a elegir nuestro consejo y nuestro alcalde pero también está la del doctor Carlos Dabdú la de Nora Soruco está la de la de la de Cecilia Kenen que es maravillosa la del doctor Alcides Pareja la de la misma Ana Carola Ana Carola ya me estaba traverso ya me estaba olvidando entonces muchísimas conversaciones mañana la estoy trayendo a Alicia Tejada Alicia Tejada Soruco con ella vamos a hablar de cómo Santa Cruz también tuvo tantas iniciativas pensando siempre en este tema de planificación en todo lo que se refiere a derechos de pueblos indígenas y a derechos de medio ambiente de defensa de la naturaleza etcétera había una institucionalidad que se estaba creando todavía con muchas cosas para para corregir seguramente pero que lamentablemente también se ha visto truncada creo que es importante rescatar esa parte de la memoria también en nuestra así que los invito mañana a las 8 de la mañana y en la noche con Paula Peña a las 8 de la noche chao Maggie muchas gracias para que no se quede esa persona de que la tienen en 24 horas trabajando bueno saludos al pobre René que se la hemos quitado a Paula el tiempo que tiene para compartir con su compañera con su esposa te la devolvemos René a Paula gracias gracias un abrazo querida Miguelito usted dice gracias pero yo digo gracias Ana Infanta Miguel Ángel Sousa muchísimas gracias por por estar siempre este apoyando y aceptando mis locuras beso a toda la gente nos vemos mañana chao querida chao Miguelito